Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo también relacionado con el vídeo de ayer plantas en recuperación y hoy vamos con la planta de los pinchazos como siempre antes de empezar los vídeos da las gracias a la gente que se suscribe a este canal que da like, que deja su comentario y sobre todo a la gente que comparte los vídeos animo a la gente que compartan los vídeos, que es de ayuda para el canal y pues para que lleguen la información a la gente que está en esto del cultivo del aguacate los agentes que están pesando porque no tienen muchos conocimientos aquí siempre estamos dando consejos sobre el cultivo del aguacate también decir que hay un número de teléfono, ahí estamos viendo ya ahí estamos viendo los resultados, ahora vamos a comentar un poquito también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta me puede preguntar por ahí vía whatsapp también tengo un curso, vídeo curso sobre la nutrición del aguacate está bastante bien, dura casi 4 horas el vídeo curso quien esté interesado pues me pregunta vía whatsapp no sería de manera gratuita pero sería por un precio económico bueno vamos con el vídeo ahí lo estamos viendo es que no hace falta tampoco decir mucho estamos viendo como el árbol va evolucionando favorablemente está mucho mejor ¿cómo sabemos que está mejor? pues fácil vemos los brotes, cómo están estas nuevas brotaciones y eso que está empezando ahora, un poquito el mejor tiempo pero se nota, se nota lo mismo que dije en el vídeo de ahí, ahí estamos viendo las brotaciones y no sé si se puede apreciar en el vídeo la parte de, claro no, aquí no sé si se puede apreciar la parte de abajo que sería de esta hacia la izquierda donde estoy grabando ahora hacia la izquierda está todavía más afectada está más afectada y está casi, o prácticamente todas las ramas tienen nuevas brotaciones y en las puntas de las ramas tienen nuevas brotaciones ¿qué significa esto? que también hay obviamente para que haya nuevas brotaciones hay nuevos crecimientos de raíces y nuevos crecimientos de raíces sanas donde la planta está empezando a absorber nutrientes ¿veis ahí? incluso se ve hasta una mosca ahí haciendo su labor de polinización todos los brotes ahí veis hojitas nuevas está empezando el buen tiempo está empezando el calor seguirán las nuevas brotaciones esperemos que sí en los otros árboles los que están sanos obviamente a partir de ahora que entramos primavera y vamos hacia el verano pues hay ahora crecimiento vegetativo y nada aquí lo estamos viendo ¿qué ha sido esto? bueno, para los nuevos suscriptores ¿qué se le hizo a esta planta? a esta planta se le hizo en las inyecciones con fofito y fosfonato de potasio se le hizo una inyección la absorbió bastante bien después se le hizo un segundo tratamiento vi que la planta no quiso absorber el producto ella misma se le hicieron los agujeros le puse otra vez las inyecciones con unas ligas esto ya lo vimos en un lo hemos visto en otros vídeos cómo hacer cómo hacer los pinchazos o inyecciones en árboles de aguacate enfermos buscarlo que que os debe aparecer el vídeo y y nada funciona yo diría que sí ¿qué es lo mejor? para mí ah, después también seguir con se pintó el árbol ahí lo estamos viendo se utilizó una pintura de pared ecológica pintura de pared ecológica tanto para interior como exterior se utilizó una pintura con fungicidas obviamente no pintura sola sino una fungicida fungicida es veneno para los hongos que son cobre fosetil y ojo siempre se me olvida el otro bueno utilicé tres cobre fosetil fosetil aluminio y el que sería el aliete y el otro si me acuerdo lo digo antes de terminar el vídeo ahora se me fue si no buscáis no recuerdo el título pero pintura para árboles de aguacate y dos debe salir aquí mismo yo tuve el vídeo mío pero bueno yo sinceramente creo que lo mejor que le están viniendo a los árboles de aguacate son la microbiología que le estoy dando sobre todo ahora cuando he cosechado este humus de lombriz que es un producto bastante bastante bueno es nutritivo y aparte de nutritivo toda la riqueza de microorganismos que tiene aparte de los bioestimulantes que le estoy poniendo que como ya acordemos el el viol que hice de estiércol de vaca fresca con enriquecido con harina de roca ceniza todas estas cosas también le estoy poniendo un poco del biol pero le he puesto más le he puesto más el el té de compost con humus de lombriz es que el humus de lombriz es un producto muy bueno es un producto muy bueno que pasa que claro que pues las lombrices son animales pequeñitos que van descomponiendo muy poco a poco pero bueno puedes tener un pequeño criadero quien lo pueda tener lo aconsejo enormemente y no tanto aplicar el humus de lombriz directo al suelo sino hacer el té el té bien hecho como ya hemos visto aquí ya eso es lo mejor con un poco de melaza aire aireación para que se reproduzcan aún más esos microorganismos inyectar eso en el riego sinceramente señores ahí estáis viendo los resultados yo para mí que los resultados son más por la microbiología que por los fungicidas que les hicimos a la planta vale no quiero sacarle poder a los fungicidas a los pinchazos pero yo estoy casi seguro y encima son productos amigables con el medio ambiente que lo mejor que le está viniendo es la el incremento de microbiología como son incorporación de estos bioles que tienen mucho microorganismo tiene vacilo sutile el viol que que está comprobado que también favorece la raíz del aguacate coloniza la raíz del aguacate y sobre todo eso sobre todo el el té de compost con té de humus de lombriz ahí lo estamos viendo los resultados hay poco poco más que decir funcionaron los pinchazos no funcionaron yo diría que sí yo diría que ayudó a parar el hongo ayudó a parar el hongo funciona la pintura yo diría que sí yo diría que ayuda a parar el hongo pero para mí si me tuviera que quedar con una cosa yo me iría más por la microbiología por por estos té de compost estos té de humus de lombriz bien hechos con aireados repito no no tanto espolvolearlo en el suelo sino hacer este este proceso que es con un poco de melaza para que se reproduzcan más aún los microorganismos y así podemos tener recuperar plantas pues que están enfermas de hongos vale ahí estamos viendo que pasa también esto es un un efecto un poco negativo que tiene se pueden tapar estos agujeros con un pequeño un pequeño un taquito de madera o algo de eso sería ideal sería ideal taparlo pero bueno de momento lo tenemos así y estoy pensando en hacer alguna otra prueba podría volver a a inyectar otra vez fofitos podríamos inyectarle una dosis baja pero ahí estamos viendo es que yo repito yo estoy prácticamente seguro de que sinceramente da más resultado el el cuidar el suelo y aprender a hacer estos productos que los podemos hacer en nuestra casa y que van cargados de microbiología que nos nos dan salud en la planta que es lo que pasa con esto y con esto ya termino ya lo he dicho en otros vídeos la microbiología lo que hace es que compiten entre ellos por el espacio si por ejemplo si hay mucho hongo fitóstora o otro hongo fitium o cualquier otro o nematodos o lo que sea cuando nosotros mandamos toda esta carga de bacterias hongos actinomisetos y todos estos todos estos bichos que no vemos con nuestros ojos sino al microscopio que son benéficos para la planta que se asocian a la raíz de la planta entran en competencia por el espacio y no deja que se desarrollen los hongos patógenos puede haber un poco puede haber un poco de fitóstora puede haber un poco de hongos que llamamos patógenos pero cuando hay un equilibrio no se desarrollan y entonces la planta crece en sus condiciones como tiene que crecer bueno se me está haciendo el video un poco muy largo espero que os haya gustado y un saludo